Fuego, fuego, shushi, llamanos bomberos, la lucha está vive en Puerto Rico, este sábado, 16 de marzo, a las 8 en punto de la noche, en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, Puerto Rico, vuelve a las grandes ligas de la lucha libre, 3 luchas de campeonato mundial, en una batalla estelar, el rudo número 1 de México, L.A. Park, ha prometido destronar y humillar, ante los puertorriqueños, al campeón mundial de la lucha de reedición de Wrestling Superstar, el Mesías, Ricky Banderas. Ambos han tenido brutales combates, quien ganará, el de Puerto Rico o el de México, el famoso y grandioso Alberto del Río, conocido como Alberto el Patrón, estará defendiendo con el permiso de la empresa de Qatar, QPW, el título mundial ante la máquina, el peligroso Brian Cage, por el campeonato mundial IWF, el Boogie Man, el hombre que se come a los musanitos, se enfrenta al destructor de tus sueños, Dreamcatcher. Edwin Vázquez Ortega y LM Entertainment, Gasolina, Andromax, Medalla, Primera Hora y Sima 103.7, presentan Clash of Warriors, este sábado, 16 de marzo, a las 8 en punto de la noche, en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu. The UK Extreme Destroyer, Bran, versus el León Apolo, con la Reina Havana, en un reto especial. Mi amigo, el más querido de todos, Santino Marella, se enfrenta al cuarto poder, el paparazzi. Guerra en pareja, la artillería pesada, Thunder y Lightning, versus la nueva clase HB, The Precious One Gilbert, y el macho alfa, Manny Furno. King of Extreme, de Puerto Rico, el hijo de la anarquía, Mr. Big, versus el más caracachimba, Huracón Costillo, versus el monstruo lunático, Al-Hul Hakim, manejado por Ali Al-Basha, versus el chico ilegal, el chicano, batalla en parejas, los ex campeones mundiales en parejas, la revolución original, versus The Island Assassins, con Goh Kong, y Samoan Warrior Alofa, de la familia de Roman Reigns, Primera Copa Centroamericana y del Caribe, el señor arrogancia, de la nueva clase HB, Pedro Portillo III, versus el hijo de L.A. Park, versus el latino dorado, Joe Bravo, Apolo Jr. Choca contra Kiles Falcón, nuestra presentadora, directamente de lucha underground, la diva Melissa Santos, también en acción los mejores juniors completos de Puerto Rico, y otras grandes sorpresas, con el boleto de Miriam Grip, que cuesta 60 dólares, te puedes retratar, y autógrafos con tus estrellas favoritas, como Alberto, Cage, Santino, Boogie Man, y muchas más, Ringside, 45 dólares, entrada general, 20 dólares, boletos solamente en PRTicket.com, Music Stop, en el Cantón Mall de Bayamón, y en los Outta Luz Outlets, de Barceloneta, Puerto Rico, este es tu momento, de respaldar a tu nueva empresa, World Warriors Wrestling, y que se sigan presentando, grandes carteleras, y creando nuevos ídolos, ¡te invitan!